A la detención de la señora Roxana Patricia Saldívar Mejía, de 35 años, alias La Chata, por el delito de tráfico ilícito. Encontrándole en el interior un teléfono celular, 870 dólares en efectivo y un cuaderno donde se refleja que llevaba el control de la contabilidad, tanto de la venta como de la distribución de la droga. A sí mismo esta señora, alias La Chata, era la líder o la que dirigía la estructura que se dedica al tráfico y a la comercialización de la droga en la zona de mexicanos y sus alrededores.